Bueno, ya he podido probar bien a fondo los nuevos Redmi Buds 4 Pro en la versión global. Unos auriculares que con respecto a la generación anterior, los 3 Pro, que los llevo utilizando bastante tiempo, utilizo varios pero estos los he tenido bastante tiempo y los he probado bien a fondo, aumentan el precio en 30€, es decir, 99,99€ Redmi Buds 4 Pro y los 3 Pro 69,99€. Estos son precios oficiales, luego hay siempre ofertas, de hecho los 3 Pro cuando salieron en promoción rondaban sobre los 40€ más o menos, que me pareció un disparate en relación calidad-precio. Estos, ahora mismo no sé si hay alguna promoción, he estado investigando un poquito, en AliExpress obviamente van a estar más baratos, pero en Amazon, por ejemplo, ya los he visto con un descuento de, no sé si era un 7%, rondaban los 80 y pocos euros, por lo que, 80 y pocos euros, por lo que, bueno, no son económicos que digamos, pero al final es, la evolución que ha habido realmente merece la pena, justifica este precio. Desde mi punto de vista ya os digo que sí, es verdad que perdemos la carga inalámbrica que en los Redmi Buds 3 Pro sí que tenemos y también perdemos, desde mi punto de vista, las sensaciones en cuanto a la calidad, ¿vale? Aquí tenemos un tacto gomoso y una sensación como algo más premium en los 3 Pro y en el caso de los 4 Pro esto como que no lo han trabajado tanto y, bueno, se nota algo más plastiquete. La construcción es buena, ¿vale? No da una mala sensación, pero no te dan la sensación tan buena como los 3 Pro. Pero, ¿por qué pasa esto a lo mejor? Pues porque a lo mejor han invertido en otras cosas más importantes, que es lo que yo creo y que sinceramente me parece que lo han hecho bien. Por un lado, y normalmente yo siempre empiezo o por la autonomía o por la calidad de sonido, dependiendo de la importancia que yo les dé, dependiendo de la calidad que tengan los auriculares y en este caso voy a empezar por la calidad de sonido porque simplemente hay una evolución bestial. Tenemos doble diafragma, ¿vale? Uno de 10 milímetros fabricado en aluminio y otro de 6 milímetros fabricado en titanio. El de titanio, el de los 6 milímetros, sería para los agudos, el de los graves sería el de 10 milímetros y han conseguido un equilibrio simplemente bestial. Tenemos una calidad de sonido, unos matices, una nitidez que a mí me ha dejado sorprendido. Por el precio que tienen incluso es que me han sorprendido. Se nota que han trabajado muchísimo esto. Lo mismo que os digo que a nivel de construcción, siendo que están bien, no me da la sensación de que se hayan calentado mucho la cabeza, aunque es verdad que son ligeritos, son pequeños y se llevan bien, es verdad que donde creo que lo han puesto todo es en la calidad de sonido. Obviamente cuentan con certificación Hi-Res de alta calidad de sonido y también con calidad de sonido Hi-Fi para que modifiquen lo menos posible o casi nada el sonido original con respecto al que escuchamos. Por eso os digo, es que lo han trabajado muchísimo y a nivel de calidad de sonido, si estaba buscando unos auriculares más o menos que no se fuesen de precio y que tuviesen muy buena calidad de sonido y que sobre todo respetasen también el sonido original, estos auriculares desde mi punto de vista lo han conseguido por completo. Pero es que si encima hablamos de la autonomía, pues también mejor que su generación anterior, que ya era buena, estaba sobre las 5-6 horas más o menos de autonomía seguida. En este caso, con cancelación de ruido activa yo creo que rondará sobre las 7 horas. Es que es complicado de medir algunas veces con cancelación, otras veces sin cancelación. Yo me los pongo, me los quito, los pongo en el estuche, es algo complicado. En su web nos dicen que 9 horas de uso continuo, sin tener que cargarlos. Por mi experiencia yo creo, y normalmente los suelo utilizar casi siempre con cancelación de ruido, que sobre las 7 horas las vamos a tener. No he tenido ningún problema con la autonomía, es lo que os quiero decir, me parece que están muy bien y para la mayoría de viajes, incluso si haces un viaje en tren de estos que vas de una punta del país a otro, que son a lo mejor 6 o 7 horas, con un sonido medio de un 70%, los puedes hacer del tirón sin tener que preocuparte. Que al final siempre te los acabas quitando un rato para hacer otra cosa y tal, por lo que a nivel de autonomía estamos delante de unos auriculares también espectaculares, ¿vale? Lo han conseguido también. Luego algo también muy importante, al menos para mí, que esto siempre va a depender del tipo de uso que le des, es que tengan una buena cancelación de ruido activa, porque yo, sobre todo cuando viajo en tren, en avión, sobre todo, que tenga una buena cancelación es súper importante, también para no tener que subir el volumen demasiado. Y en este sentido tenemos hasta 43 decibelios. ¿Es una buena cancelación? Sí. Además viene con 4 modos para que puedas elegir. Tiene uno adaptativo con inteligencia artificial que se va adaptando a la situación y si no, pues ya lo pones tu rollo profundo, equilibrado o ligero. Esto ya como tú veas según la situación. Yo normalmente lo utilizo en modo adaptativo y me ha dado una sensación bastante buena. Perfecta, perfecta no es. Obviamente hay veces que pues tiene que corregir un poquito y bueno, se va adaptando, es verdad. Pero me ha gustado, tiene una buena cancelación de ruido activa. No es que sea un desmadre, ¿vale? De hecho hay unos Realme, creo que son los Realme Buds 4 Pro también o algo así. No me acuerdo ahora mismo el nombre, que de hecho los tengo por aquí. Os pondré por aquí el nombre. Que también tienen, creo que son 43 decibelios. Y me da una sensación un poquito de mejor cancelación teniendo los mismos decibelios. Pero la experiencia, ya os digo que ha sido buena. Y desde la aplicación, pues eso, podemos configurar, que ahora os explicaré lo de la aplicación. Podemos configurar cómo queremos que haga esa cancelación. Así que en este punto también muy bien. Cuenta también con cancelación de ruido para las llamadas. Se lleva incorporados tres micrófonos. Y en general yo he tenido también una muy buena experiencia. Mucho mejor. Y esto es algo que sí que he notado con respecto a los Redmi Buds 3 Pro. Que para las llamadas no me gustaron nada. En general iban bien más o menos para todo. Pero para las llamadas, no me acuerdo si lo comenté en la review o si luego lo dejé en un comentario. Pero ya os digo que no me gustaron. Sin embargo, estos van muy bien. El que tengan el pinganillo un poquito hacia afuera, lo que es el palito. Hace que para la hora de hablar, pues pueda recoger también mejor la voz. La cancelación de ruido también está muy bien. Y no he notado ningún problema a la hora de hablar con nadie. Ningún tipo de interferencia. La cancelación funciona bien. Y no se me ha quejado nadie tampoco porque no me escuche. O porque el ruido de mi alrededor sea algo molesto. De hecho, muchas veces fregando los platos he estado hablando por teléfono. Y se suelen quejar según que auriculares de este problema. Y en este caso, más o menos me han dicho que se me escuchaba bien. Porque he preguntado, obviamente. Así que guay. En este sentido, para las llamadas también está bien. Cuenta con protección IP53. Hay rollo salpicadura, sudor y todo esto. No vas a tener ningún problema. Para la conectividad, contamos con Bluetooth 5.3. Que ya sabéis que tiene muy baja latencia. Un consumo energético menor. Que esto se ha notado para el tema de la autonomía. Y que además permite la opción de vincular a dos dispositivos al mismo tiempo. De forma que podamos pasar de uno a otro sin tener que estar vinculando constantemente. Los tenemos los dos vinculados. Y listo. Podemos ir conectando de uno a otro. Pero luego, por último, pues el tema de la aplicación Xiaomi Air Buds. Una aplicación que si tienes el modelo chino, creo que se llama Xiaomi Buds M8 o algo así. Que es una aplicación que sería de terceros, ya que la versión china es un rollo. Y que también te permitiría un poquito de configuración. Pero en este caso la oficial es Xiaomi Air Buds que nos permite pues más o menos configurar a nuestro gusto. Pues que si los toques, si queremos doble toque para pausa, un toque o mantener pulsado para el tema de la cancelación de ruido. Nos permite directamente configurar la cancelación de ruido a nuestro gusto desde la propia aplicación. También podemos ver la carga que tiene el estuche, la carga de los auriculares. Podemos actualizar la versión que de hecho nada más conectarlo ya me salió la opción de actualización. Y bueno, modificar un poquito algunos ajustes para poder sacarle más partido al dispositivo. Que si cuando te los quitas se pause, cuando te los pones reproduzca. Todo este rollo ya que lleva el sensor para hacerlo. Pero es una aplicación que bueno, sin ser ningún disparate, es completa y nos va a hacer todo el apaño. Es que tampoco es que le pueda sacar mucho más partido a los auriculares. Así que nada, creo que más o menos os he comentado todo. Muy contento, me han gustado mucho. Ya os digo, si hubieran tenido carga inalámbrica y un diseño más o menos parecido a los de los Redmi Buds 3 Pro. Que es que me gustó mucho el rollo este tacto gomoso que tienen. O sea, da una sensación que a lo mejor les cuesta lo mismo la fabricación, no lo sé. Pero da una sensación bastante más premium y de mejor calidad que el plástico normal que encontramos en los Redmi Buds 4 Pro. Así que nada, si os ha gustado el vídeo pues podéis dejar un like. Podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!